60 más el voto del diputado Miguel Alfaro, 61 votos por la ley del presupuesto. Con 61 votos a favor y 23 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2020 por un monto de 6.426.1 millones de dólares. Y es que luego de varias reuniones para consensuar acuerdos entre el órgano ejecutivo y el legislativo, el presupuesto quedó sin recortes, pero una deuda por 645.8 millones para complementar gastos. Hemos ido paso a paso obteniendo las aprobaciones que van dirigidas a las prioridades que desde el primer momento, cuando se estructuró este presupuesto, nos orientó y nos ordenó el presidente Bukele que darán claramente establecidas para darle certidumbre a la población que tenemos rumbo. Y ese rumbo está delineado. Hemos obtenido este día, con la mayoría de los votos y las aprobaciones dentro de la Asamblea Legislativa, hemos obtenido ya aprobación a la reforma de la Ley de Veteranos. Y eso significa que vamos a poder entonces entregarles a partir del 1 de enero el aumento de esa pensión de 50 a 100. También hemos obtenido aprobación con los votos requeridos para que la contribución se destine a partir del 1 de enero 100% a la médula de la estrategia de seguridad que son nuestros efectivos, todo nuestro recurso técnico y todo el personal de PNC, Fuerza Armada, Centros Penales. Según detalló el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con este presupuesto se logrará dar un incremento presupuestario a salud, educación, fiscalía, entre otras instituciones. Se ha aprobado el dictamen de presupuesto, hay algunas modificaciones importantes, se aumenta la fiscalía 8 millones de dólares, se aumenta 3.5 millones la Procuraduría General de la República, se aumentan 700 mil para el Consejo Superior de Salud Pública y se aumenta medio millón para la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se están disminuyendo también algunos rubros en gobernación, bueno, en distintas carteras del Estado, que tienen que ver con el tema de campañas y publicidad, que sirven para reforzar, digamos, todos los proyectos que se han incorporado en este dictamen. También es importante, digamos, hacer ver que de una forma en la cual las fracciones políticas se han considerado que, a pesar de que no se está, digamos, incumpliendo la ley de responsabilidad fiscal, para ellos era importante que se distinguieran los gastos de remuneraciones y bienes y servicios, por lo cual hay 104 millones que se transfieren de gastos financieros a remuneraciones y bienes y servicios. Luego de más de 90 días de discusión, se logró aprobar el primer presupuesto del quinquenio del presidente Nayib Bukele. Informo para la prensagráfica.com, Melvin Alas.